Tú eres mi destino Y no te imaginas Lo que yo bendigo A Dios porque quiso Y ponerlo así Tú eres mi destino Y no tengo miedo De afrontar contigo Las adversidades En el porvenir Tú eres mi destino Qué lindo destino Y me ofrecieran riquezas y gloria Tú eres mi destino Y me ofrecieran riquezas y gloria Sin fascinaciones Yo respondería Prefiero la muerte a la gloria inutil De vivir sin ti Tú eres mi destino Bendito destino Y me ofrecieran riquezas y gloria Renunciando a ti Sin fascinaciones Yo respondería Prefiero la muerte a la gloria inutil Bendito destino